El día de hoy va a comenzar la carrera hacia la era de la industrialización y hacia la era del biodiesel. Lo que antes era imposible, hoy se hace realidad, porque Bolivia está avanzando a la era del biodiesel y estamos haciendo todo este trabajo desde Sencata, desde esta bastión de lucha de los defensores del gas. Este importante proyecto con el nombre Héroes de Sencata no solamente es un homenaje, sino también es un digno reconocimiento a aquellos que ofrendaron su vida, su sangre, por la defensa de nuestros recursos naturales. Que esta planta nos va a permitir reducir volúmenes de importaciones en diésel y es ampliamente beneficioso para el país. Muestra la capacidad de producción agropecuaria que tiene nuestro Departamento de La Paz, que va a ser capaz de producir la materia prima, que va a abastecer esta planta para la producción de biodiesel. Estamos seguros que el desafío y el chip de la industrialización y la producción ya está en la mentalidad de los bolivianos. Y esta es una muestra palpable para nuestros hermanos salteños aquí en su aniversario. Ponemos la piedra fundamental de esta planta de biodiesel, Héroes de Sencata, aquí en el Alto. Héroes de Sencata, aquí en el Alto.